Hola soy Fran del departamento CRM de Avanza Fibra. ¿Has publicado una historia en Instagram pero se te ha olvidado mencionar a alguien? Hoy te enseñamos cómo poder añadirlo sin tener que borrar la historia. Ve a la publicación y pulsa los tres puntos de abajo a la derecha. Elige la opción añadir menciones, ahora selecciona todas las cuentas que quiere añadir la publicación, pulsa el botón azul para añadir. Y ya lo tienes, has podido añadir a más personas de historia sin tener que borrarla. ¡Muchas gracias!